Hola familia, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, miren, hoy andamos ya de salida, nada más que me estábamos hablando de comer aquí en nuestros guaches, acabo de llegar del gym, ay, fue una tortura, me cansé bastante, ah, bueno, se me la va a estar, pero bastante me cansé, hoy me tocó hacer glúteos y ya mis piernas me decían, ya, ya, ya no, pero lo terminé, dijiste que no ibas a hacer eso, hice glúteos hoy, es lo mismo, pues así, la rodilla, si pues, es que me lastimé la rodilla, yo creo que el viernes, creo que hice un ejercicio mal y me lastimé la rodilla, mira, ya cerré la puerta, ah, pero cerré la puerta y dejé el dinero ahí adentro, ah, tengo포 y cero,照 mío, vamos a ir a comprar a Zacapuato, unos plásticos porque mi mamie me dijo, Mi mamá te lo va a pagar allá, es que mi mamá me encargó unos plásticos para la inauguración de la iglesia y vamos a pasar por ellos, vente Chane, se llama Chane, va a decir Chane, repite conmigo, Chane, ¿cómo que dile Cleo? Se llama Chane, ¿cómo te la pasaste ayer? O ¿cómo te la pasaste a este par de días? Fue más que nada ayer, porque el otro día fue la tarde, ya fue la noche, ¿en serio? ¿Qué tal el show de Cervantes Show? ¿Quién es Cervantes Show? Los que estaban tocando ahí en la boda. Ah, muy bien. Estaban bien, ¿verdad? Sí. No, pero antes sí me gustó mucho ir ayer allá. Ayer a San Lucas, ¿verdad? Nunca había ido yo. No, yo no fui una vez, pero cuando estaba pequeña. Ya después de ayer me corre. Y no está ni lejos. ¿De aquí no? De la casa a San Lucas. Sí, de la casa a San Lucas. Algo se me va a pasar muy bien ayer. Me divertí, vimos cosas nuevas y todo. A ver, Chane. Miren, ya estamos aquí en la tienda, estamos aquí en Zacapuato. Y vamos a comprar encima que 100 cucharas, 100 tenedores, un paquete de servietas de 500 servietas, media caja de vasos del número 12, dos paquetes de vasos con tapa para infiel. ¿Cuál será? ¿Con qué? Dice dos paquetes de vasos con tapa para hielo. ¿Vasos con tapa para hielo? ¿Los vasos esos? ¿Cómo estás? ¿Esto? Mira, no, no. ¿Esto? Estos. Estos. ¿Esto? ¿No son los que se echan hielo para infiel? No, pues sí, ¿verdad? Paquetes de vasos. Sí. Pero dice con tapa, yo te lo pido tapa. ¿Se les busca? ¿Cómo? ¿Crees? Sí. ¿Dónde? ¿Qué no lo da? Y lo hubiéramos agarrado en un carrito. A ver... Mi mano me puso plata. ¿Tendré plata? No. ¿Aquí no hay cucharas? Si no te dicen no. Ah, está. ¿Qué? ¿Qué? Mira. Pues digamos que los paquetes de vasos... Ya. No vasos. Sí, de vasos, para el hielo. Y dice media caja de vasos del número 12. 90, chulo, dile. ¿Agarramos una ahí o la pedimos? ¿Qué? Las cajas. Los vasos. No vasos. No vasos. No vasos. No vasos. No vasos. Agarra paquetes para que hagas 100. 100 cucharas y 100 tenedores. 25. ¿25 cada una? Agarra 4. 50. Pero no son los mismos estos. Agarra de estos. Sí, pero estos son diferentes. ¿Ahí más arriba? Son... Creo que de esos también. Son biogradables. Mejor aquí hay biogradables. ¿El que tú quieras? Es lo mismo 325, pero estos son biogradables. Entonces, agarra 4 bolsas. Son 100. Y... 100 cucharas. Ese también tiene 5. ¿Pero vas a querer paquetes con paponzole, no? No sé qué va a ser. Creo que iban a servir ya. Agarra 4. 4 de atrás. Yo creo que ya. Nada más falta que me contes a Inma para que me diga lo de este... Lo de platos. Para birria son platos normales. Yo no sé. Es para la inaugurada. ¿Ah, sí? Miren, ya le compramos a Inma todo lo que necesitaba para... Para la inauguración. No sé si pida más o necesite más. Pero... Le llevamos lo que nos dijo. ¿Voy a dejar el carrito? Sí. No, lo voy a dejar ahí. Sí. Ahí está. ¿Apas no le vas a la cuenta? Nada así que ya compramos todo lo que necesitamos y nos pidieron. Es mil, ¿verdad? Sí. No, haz la cuenta aquí de las cosas. No, no. O sea, nomás a mi le voy a descontar lo mío. Oye. Haz la suma de las cosas... ...de mi ma... Pones... Pones... Y ya que tengas la suma, préstale mil. ¿No pensabas ponerle mil, menos 130, menos este? No. No. Ah, es así como te digo. Ah, por los controlados. Bueno, pues... Bueno, ya nos vamos para la casa. ¿Ya qué? Ah. Ya nos vamos para la casa. Ya es bien tarde. Son las 11 y media. Pero, pues, ahí vamos todo. Es que... Vámonos para allá. Allá nos vemos. ¿Se le ve bien? No. ¿Qué, caballeros? Queremos unas cocas, por favor. No hay servicio de gota en el carro. No. El BMW 760... Te dejaron regalo. ¿Sí? Apoyo. Ajá. Doña Mina. No. Las pinturas, la señora esa. No me acuerdo cómo se llama. Qué. O quién. Ahora me tienes que poner la puerta para sacar las cosas, para bajar y correr. ¿La perrusque es? ¿A quién lo traigo aquí abajo? Mira, pregunto mejor por Chan. ¿Eh? ¿Me distraste? Sí, a mí me debe 400. Hoy te vinamos, Pollo. ¡Ay, los dos encima! ¿Todo lo te vas a hacer? ¿Todo lo te vas a hacer? ¿Todo lo te vas a hacer? ¿Tú los traías? No, serio, no los traías. ¿Tú? No, ¿no los echaste atrás? Tenía con un montón de cosas. ¡Saludan, chiquillos! ¿Seguro? Es que nos compramos dulces en la feria y alguien tenía que traerlo. Estás peleando y aquí están. ¿Vamos? ¡Va! ¡Va! ¡Les trajimos dulces! A mí me trajeron aquí, era. ¡Ah, de camote! ¡Les dije de camotes! ¡Ajá, era cocado! ¡Ahí me trajeron de camotes! ¡Sí! ¿Lo dijeron de camotes? Sí, las mías favoritas son los de camotes. Los dulces de la fiesta son los camotes. ¡A ti pa' le gusta la cocada, no? ¡A ti pa' la cocada! Ahora te puedo guardar más. Mira, había puestos, así era. Muy de bueno. Ayer, a San Lucas. ¡Oh! Voy a compartir con ti. Ma, no es para nada, pero ahora es la mejor feria que yo he ido. ¿Sí? ¡Oh! Pero tomásela y volcamos. ¡Ajá! A ver. A ver, ábrelo ahí. ¡Ah! ¡Ay, qué bonito! Sabe la gloria. ¡Oh! La gloria del cielo. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito se ve! ¡Ah! ¡Voy! ¡Voy! ¡No! ¡Ay, la hija! ¡Pepa! ¡Voy! Están deliciosos Está riquísimo Este regalo Te lo dejó La señorita La señora Mayra de la Cruz Que es nuestra fiel seguidora Aquí está Mayra de la Cruz Tiene un corazón sota Mayra de la Cruz ¿No los quieres? ¿No los quieres? Gracias Señorita Mayra de la Cruz Muchas gracias Es señora Señora, ok Bueno, pero esta señorita Porque tiene un corazón Bien grande Gracias ¿Cómo se dice que lo haces? Sí, está muy rico ¿Para comer primero no tiene hambre? Sí, yo sí ¿Cómo primero? Se le estaba desatando la furia, pollo La feria No, la feria La feria ¿Qué fue? La feria No No, ¿cómo se hizo? No entiendo ¿El animal salvaje? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo se está allá con la suya? Mira, aquí andamos con don Paco de la olla Me tiene cuidando la tienda todo el santo día No me ha dejado unir al baño Porque luego me saca Vivi Vivi, ¿por qué? ¿Por qué habrá gente tan mentirosa y hecha mentiras? Y luego desentro a las cámaras Van a pensar que de verdad es cierto, Vivi Desbarata esa mentira No, tengo todo el día cuidando Mira, esa es otra mentira más ¿Cuánto tiempo tengo cuidando por la tienda? Tendrás como cinco minutos de estar aquí ¡Oh! 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 ¡Ya llevo! A ver Entonces, una, dos, dos Ya llevo cinco horas cuidando la tienda ¿De botella? Ya está haciendo hielo Mira, ¿y eso? No, de botella y las otras ¿Con hielo? No ¿Con hielo? No, no, de vidrio No, no, de vidrio Me tapame entonces ¿Qué hacemos pues? ¿Ese revivio con la tienda de hielo? Está bien, por el calor Tan caliente que está, ¿verdad? Lleva, vamos a... Ya me voy a ir para mi casita Ya van a hacer las... Llévanme contigo 3.41 ¿No le gusta estar usted allá? Ya te voy a visitar Luego dice Ay, aquí está medio aburrido No, no Así me dijo Es que estaba mi viejita sola pues No, así me dijo ustedes, creen Agarra mi pa y me dice Ay, aquí está medio aburrido Ya me voy Así me dijo Mañana ¿A cuándo vas a sacar este video? No lo sé Mañana Mañana le voy a sacar Voy a grabar mañana Donde están moliendo toda la milpa Voy a ir a grabarles Donde voy a sacar Voy a limpiar el túnel Todo para pasar las vacas En esta semana me lo voy a llevar ¿Ya le van a dejar el barro? Eh, creo que mañana van a moler ya Ah, ok Está bien Ya hacía falta Uy, nada Venía por el camino Y le decía apoyo Porque mirábamos a los lados Y mirábamos a las vacas Y le digo apoyo No tiene nada de pastura Cariño Vamos a ir allí Papelón No, pero le vamos a dar la comida A nosotros Harta Es bueno Pero también Las vacas están bien No, pero para allá Algunas están bien flacas Sí Bueno, allí Ría Palacio Venga, venga Las empanadas chulas Allí Ría Palacio No sé si ha visto Hay unas muy gordas Ah, sí Pero porque Vamos a ver Ah, y le traje dulce Febipa Ah, está bueno Este Muchas gracias Yo quiero una empanada Una empanada Vamos a dejar Es porque la niña se va a ir ¿Dónde está la empanada? ¿Aba caliente a miera? Sí, ya me voy a ir Yo tengo como a ver ¿Ya se va a ir allá? Aguanta un tantito Va, que me caliente una empanada Ya me voy a ir Oye, que me caliente una empanada ¿Tú sabes qué haces? Caliente una empanada Lo que estamos discutiendo Caliente una empanada ¿Qué estamos discutiendo? No, lo que estamos discutiendo La pregunta es ¿Quién va a ganar? Ay, como se siente bonito ¿Ella te quiere abandonar? ¿Vamos abandonar por su güero? ¿Me quiere abandonar por mi güero? Mi güero me ha quitado El amor tuyo, ¿tú crees? Era para que te hubiera enojado Yo con mi güachi güero Pero también Lo quiero igual que picas ¿La riega su güero va? ¿La riega su güero va? Lo quiero igual que a ti Casi ya Ya casi ya Mira, él no ha hecho tantos créditos Como los ha hecho yo Pero lo quiero harto Ah no, es muy diferente No me ofendas A mí me tienes que querer más que a él Sí, pero también a mí me tienes que querer más que a él Pero yo lo quiero por ti Porque tú eres el crédito Él tiene crédito por ti Porque por ti fue el cariño que le tengo a él Sí, pero me tiene que querer más a mí Si no fuera por ti No, no, no tuviera No tuviera ese cariño que tiene de mí Pues yo lo quiero por ti Exactamente Exactamente por ti Sí, pero me tienes que querer más a mí O sea, si yo te digo Pa, este Venja me pegó Ya Tienes que enojarte con él No, venja, no te tienes que pegar Porque tú tampoco tienes que buscarle Mira, mami Cuando le dices ¿Verdad? 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 ¿Era la cocina, mi amor? Sí Cuando le dices tú Este Ma Veja Me tumbó de la cama Que estaba soñando No sé qué Y te estaba comiendo ahí Haz cuenta que está quemando el pan Y cuando escuche Le dices que da No sé Así Oh, cuando me tumbó de la cama Te iba a estar en comer Porque estaba ennovada Y venga No es cierto, Sandra No es cierto No, pero me tumbó de la cama Me tiró Como que allí dijo Uy, hombre No, la tiró Como que allí dijo Me voy a cobrar todas las que me ha hecho ¿Cómo me das de patada? Oye, ¿qué vamos a cobrar? Mira, 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 mira Tomarte, la chulo Pues, ¿qué más? Pero Oye, ya es bueno Mmm Qué bueno Está bien, tío Baja la cocina más Nosotros ya nos vamos Vamos No, chulita, ya es tarde Ya me tengo que ir ¿A quién? A ti, tú, yo voy a Vamos a ir a ver el templo ahorita No es Honda, es Toyota No es Toyota No es la misma No A Honda Es con la que David le Ok, termina Le dio A Goliad O sea, cara de gallo Lo dice Aurelia Margo, esa Le digo, cara de gallo No viene Como ella puede decir Cara de gallo Vamos a dejar todo esto Acá al templo Les vamos a mostrar Dónde queda Para aquel que guste Venir a la inauguración Del templo Va a ser el día Sí, ya le dije Ya le puse el interrumpo Va a ser el día ¿Sábado? Sábado ¿El día sábado? A las 10 de la mañana Sábado 10 de... 10 de febrero ¿A qué hora? A las 4 de en adelante De las 4 de la tarde Como de 4 a 6 Ah, ok Entonces, les voy a grabar Aquí es la primera entrada Oh, mi tío pinto ahí Está chido Les vamos a grabar Para que vean Dónde es Dónde queda Usando el burro Aquí Al alito Si no lo miran negro Es como cafecito Se cambió de ropa Se cambió de pelaje Pero le dan aquí Todo, todo, todo El pavimento Bueno, no todo, ¿verdad? Luego aquí a su mano derecha Van a ver El templo Pintado de color verde Ah, vamos a checar a la zona ¿Y dónde las vamos a dejar? No, vamos a preguntar ¿Quieres leerlo? No No, no hay listos Sí, de tres Y de dos Ah, sí Sí Bueno, Siri Que se les pone su salsita En el otro En el otro Chegos No sé, amiga Estoy jugando Creo que sí hay Sí, ¿no? Aquí estaría bueno Vivir una Una escalera Como un puente Ah Como los que hay siempre Restaurantes Sí No No, sí, por sí ¿Qué cumpleaños? ¿Eh? El viernes ¿Qué viernes? ¿Este miércoles? Sí ¿En serio? Sí No No me acordaba Mira, qué bueno es el señor Ya nos puso las gallinas Para hacer el mole ¿Verdad? Sí ¿No está abierta la puerta? No No ¿No está abierta la puerta? No, nada Yo le dije Esa cerrada Pero en su caso A ver Vamos a ver Si la ventana está abierta Acá Acá ya está abierta Ajá Ah, no Se cierra al revés ¿Qué dijeron? No, mira Pero se cierran al revés Yo pensaba Que estaba arriba Ahí está Órale Oh, está grande ¿Tú lo habías venido? No Estoy mirando Que yo creo que la van a pintar ¿Crees? Ah, tiene una línea Como no se ve otro día Les voy a probar Órale Está bonito Sí Está bonito Esta área para acá Es para el proyector Antiguo, el hermano Ajá Gracias Está bonito Me gusta ¿Sabes qué sí? Se mira más grande aquí Que las fotos que mandó En persona Sí, va Bien bonito que está Ajá Gracias a Dios Y ya después creo Primeramente Dios, ¿verdad? Se le va a poner un este Así como No sé cómo se llama Para que parezca como De colado Que porque Eso absorbe el calor Mmm, ya Ajá Está bonito ¿Y mira la roseta? Sí Este padre Sí ¿Y es el baño? Ajá ¿Y es el baño también? Sí ¿A poco? Está cerrado Pero qué bueno Qué grasa Deje de eso también ¿También está grande? Sí ¿De verdad le dije en la pantalla? Ajá Sí, la verdad Sabe cada quien Y tienen la puerta bien grande La hicieron grande Qué padre Ajá ¿Qué? No, vamos a poner aquí Y le voy a mudar un al resto Aquí no me tengo una A la bodega ¿Aquella de allá en la bodega? Ah, para ahí en la bodega Para meter como Cuando Por ejemplo Cosas que sobran O que hay así Muchas veces así Las tienen así A veces tomadas en el piso Ajá Entonces como Para que no se vea feo Se va a guardar allá Qué bueno Me da gusto Que después de tanto esfuerzo Que han hecho Ya tienen su templo Qué padre Pero bueno Ya no está Es que hay cualquiera Que quiera venir aquí A la inauguración Son bienvenidos Esa puerta la hizo Mi hermano Beto ¿Él la hizo? Ajá ¿En serio? Sí Yo sabía que el hermano Beto Hacía puertas Pues yo tampoco sabía Yo creo que el mía Pero sí le quedó muy bien Él lo está ayudando mucho Ahora que se lo ayudaron Con arena también Aquí todos ahí Ajá Y ya luego más adelante Ya con el tiempo ¿Verdad? Poco a poquito Queremos sacar un techo Está bien Para ver que llegue hasta allá ¿Y sí? Ajá Que se va a poner el Aquí va a estar El predicador pues Ajá Porque adentro No se va a hacer Porque está chiquito Como vamos a hacer Primeramente Dios Entonces tenemos pensado Lo que va a hacer aquí Y poner las sillas así Todo este espacio Hasta allá Y ya ahí arribita A la hora que lo queremos Ajá Ya hay sombra A esa hora Entonces ahí arribito Vamos a poner todas las mesas Para ya cuando están terminando aquí A comer ahí Y aquí algunas también Ya pues Ajá ¿Qué hora es la nuevita? No sé Y lo que es el arreglo ¿Dónde lo van a querer? Supuestamente ir a las cuatro Pero ahí que ya iba a tomar Pero fue en un momento No Mami Má ¿Y el arreglo ¿Dónde lo van a querer? Entonces ¡Florecita! Y sí Pero qué bueno Que ya sí se les pudo hacer Estoy mirando Estoy mirando Que para la hora que decimos Si la va a ver el sol Yo creo que sí Ayer limpiamos ahí Y emparejamos algo Yo ya no me voy a poner el viernes Temporano Arreglar algo más Porque esa vez ahí Dime que se come Sí Cuando fue la Ahí voy Ajá Y ahí le digo Le mando Ya como a la hora Estamos a comer Están los santos Familia Buenos días ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien Hoy es miércoles 7 de febrero Bienvenidos a un video más Espero que todos y cada uno de ustedes Se encuentren muy pero muy muy bien El día de hoy Miren familia El día de hoy Es mi cumpleaños Estoy cumpliendo 25 años Gracias a Dios Un año más de vida Un año más Que me ha permitido vivir Y pues Gracias a Dios Pero Saben Va a sonar raro Realmente va a sonar raro No me siento Como en otros años Me siento extraña Un poco triste Pero no sé por qué Es raro Llevo yo creo que Un par de semanas ¿Sí? Y No sé Se siente raro Y lo peor es que No sé por qué Pero bueno No me quise quedar solita Allá en casa Porque ven Que ya pues Está trabajando Al parecer Creo que va a salir temprano Y pues No quise estar sola Ayer me enfermé Me la pasé muy mal ayer Me tuvieron que llevar al médico Me tuvieron que poner Un par de inyecciones Me pusieron inyección en la vena Y me pusieron inyección Pues en mi nalga Y me dolió Como no tienen Una idea Y estuve todo el día tirada Estuve todo el día Sin ganas de nada Y Con bastante sueño Bastante dolor Este Estoy tomando medicamento Pero pues Gracias a Dios El día de hoy Amanecí mejor Físicamente Amanecí muchísimo mejor Ya Ya he podido estar comiendo He podido estar comiendo bien Y ayer No podía comer Tenía muchísimo asco Me la pasé horrible En verdad Me la pasé horrible Pero bueno No vamos a hablar de quejas Porque luego me van a poner Doña Quejas Realmente quería comentarles eso Me siento extraño Realmente Este día No sé Me siento como Si algo fuera a pasar No sé No, no, no No sé Pero bueno Ya llegamos aquí a la casa Vamos a saludar a mi mamá Vamos a saludar a mi pa Aquí traigo a mis hijos Como podrán ver Aquí traigo a mi baggy Gober está acá De este lado El día de mañana Le toca Su cita con el veterinario Ahí está Ve a baggy Le toca su cita con el veterinario Baggy también Le vamos a dar nada más un chequeo Y su vacuna Es que Vamos a nuestra familia Para la tienda Vamos Con mi mamá Ya estuvo Un receso grabando ahí en la casa Hay unas cositas que no se vayan a ver aquí Pero vayan a dejarle mi mamá para que las vean A veces son malos La hicimos llorar Hicimos llorar No creo que no quería llorar ni nada Y Es que ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Estamos aquí con nuestra amiga Margarita La de una estética de Becukes Nos está arreglando mis pies Sus pies Mis pies Nos están arreglando sus pies Para mí Ah Para Pues para sentirme bien ¿Y qué sientes? Bien Mis uñas Ajá ¿Se siente bien usted o las uñas? Las uñas yo también Ay no Es que también vamos a aprovechar también Yo para también arreglar menos Porque si ya las tengo peguitas Ya le hace falta una arregladita a mis uñas también ¿Cuántas también? ¿Dónde dije en ese ratito? Ay amiga yo cuando estaba grabando Como repetía la verdad Y no la verdad Ay santo cristo ¿Apenas? Cada rato ¿Estás sentada? No Ahora en todos los videos dice Es que Este Este o es que Ay nos tienen Todos los ratos Es que Es que Este ¿Verdad? Entonces Pero ya Tendrá mi mamá viendo a Michelle Que estoy sentida con él No me ha felicitado Nomás me mandó un mensaje en la mañana para engañarme Y no me ha felicitado Lo vamos a dejar Alagar está dormida Lo ¿Me mandó un mensaje a los 8 de la mañana? No sé Ajá Lo vamos a dejar Lo vamos a dejar A ver A ver qué Yaris me felicitó exactamente A las 12 Por un minuto Paquito a la 1 de la mañana Y me dice Fui el primero ¿Verdad? Le digo No te ganó Yaris Turno 6 Es que será Cuando ibas a nacer Este Venimos con el médico aquí de José Luis Era un domingo No pimiento Un sábado Y los Los sábados Y en la noche Los médicos Pues no hablan Paquito Hablando del rey de rama Hi Hola Bye Hola ¿Tienes que felicitar? ¡Feliz cumpleaños! ¡Bien! ¿Hala? ¿Cuál? Quiero una acá ¡Bien! 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 ¿Sabes algo? Siento bien bonito cuando me quedan mis hermanos. Igual que estaba en verano. Y yo, gracias a Dios mío. ¡Ay, te comentaba! ¿Qué? Empecé con dolores en la noche y tu papá no estaba. ¿Estaba sola? Ajá, y yo no sabía manejar. Entonces, ¿qué le digo? Pues a... A este muchachillo que tú le dices, papá. Le dije, vamos a recuco. Yo siempre me aliviaba en México, allá en el de Milano. Pero quería venir tus dolores. Ay, me he hecho tus dolores. Bueno, ya me lo recompas porque ya en vida ya no me he dolado. Ah, ok. Gracias. Bueno, la paso, sí. Y entonces, venimos, era un sábado, había un baile. Y yo, ay, con aquellos dolores. Y me decían, José Luis, alerta. Y nada, que me abría y yo ahí en la calle. Ay, me agachaba y me retorció del olor. Y me decía el primo, cocha, cocha, prensa para ti, no vas a parar aquí. Le decía, no, pues ya llegaste la hora, guacho, sale porque sale. Ajá. No, no nos abrió ningún médico aquí en Mejuco. Y que nos vamos, falta mirarnos directamente con los médicos. Y que pasamos a pizza mala. Porque yo ya sentía pues que ya. Y nada, tampoco me sabían que me voy a estar mirando. Y llegamos, me revisaron. Hombre, ya estaba a punto de no hacer. Y le digo a mi primo, vete si quieres ya. Ya este, hay que avisar. Dijo, no, dice que se espera hasta que tú naciste. Luego como a las 4 y algo de la mañana naciste tú. Ajá. Ya el vieron que andaba estaba bien y así fue por la calle. Y por eso le digo para mi tío. Sí. Sí. Es donde hay muchos dólares. Sí. ¿Pero me tuvo por cesárea o natural? Natural. Por cesárea nomás tuve por ahí. Es lo único. ¿Está entiendo ya? No quiso no hacer ciguachín por normal. ¿Cuánto años tenía usted? No sé, la verdad. Amaya lo tuve tomando... 20, 21 por ahí, Amaya. Como a los 26, 27. Por ahí yo creo. Sí. Pero como dejé mucho tiempo... Ah no, mucho tiempo fue con pollo. Fue con pollo. Con pollo fueron 7 años. Tú te me adelantaste. Sí? Sí. Un poco. Pero no por mucho eso. Pues... O sea, tenías que embarazarme mucho después. Ah! Oh, sí es cierto. Pues yo con Michelle me llevo año y medio, ¿verdad? Pero no fue mi culpa. Fue la culpa de ustedes. Por calenturiento. Ay, sí. Pues sí, yo qué culpa tenía. Y yo andaba bien a gusto allá con Dios volando. Si en aquellos tiempos hubiera existido YouTube... Bueno, YouTube yo creo que siempre hubiera existido. Pero si ya hubiéramos salido de estas tecnologías... No hubiéramos... No, iba a decir que no iban a estar en Twitch. Pero estoy bien contenta con mis Twitch. Sí. A lo menos, dice. A lo menos. Pues está bien. Vamos a esperar un ratito más a que le hagan lo de las sueñas. Me la voy a hacer yo también. Y luego nos vamos para la casa. Ya estaba diciendo mi madre y ya estoy haciendo la lista de las que... De la lista negra. Eh, y lo de la lista negra. ¿Ir sola? Sí. Y en la tienda ya llegamos después de un largo, largo, largo rato. Allá con las uñas en imá. Pues, ya los vinimos para acá pero son largos, largos. Larguísimo, largo. Vamos a comer unas rebanadas. ¿Cuántos de ustedes comían esto cuando estaban chiquitos, cuando iban a la primaria? Porque yo se las comía cuando iban a la primaria. Yo siempre las comía. ¿Sí? Sí. Pero las que tenían este... Porque hay unas que tienen chocolate. Tienen crema. Ah, esas. Esas pues. Ah. Pero a mí esta nada más me gustaba abrirlas y lamberlas en la parte de atrás. Hay unas que tienen chocolate, pero a mí siempre me gustó esta. Y el pan de sal, ¿lo dejo a un lado? Hasta acá pegó la boca del glaseado. Ajá. ¿Quieres? 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 ¿Cuántos de ustedes la comían? Déjenme saber. Buen. O nomás lo hacíamos así. Mi mamá está haciendo mole. El famosísima mole de doña Berta. Vean qué rico se ve. Ay, huele bien rico. ¿Va a hacer carne también? ¿Qué vas a hacer con tanta comida? ¿Qué vas a hacer con tanta comida? No. ¿Tú sabes que a mí me gusta porque mejor sobre y que no quepas? Ah, sí pues. Quiero saber. Con la camioneta. Ah, no. Con la camioneta. Con la camioneta. ¿Es que a veces uno sabe y como estaba mala también? Me desperté con sueño, luego Benja me despertó de temprano, a las 7 de la mañana me despertó. ¿Te ejercito? Sí, pues me canto a las mañanitas. Canta bien feo, mi amor, ¿verdad? Pero pues sincero. Mi pasita está muy bien. Me dice Benja, yo no canto en la ducha, pero le hago la lucha. Yo de, oh, rimó. Tupán, usted en este mundo se va a recordar que te calman las mañanitas. Me acuerdo de mi pa siempre que voy a un restaurante y pido un cóctel de camarón. Siempre me acuerdo de mi pa en estos momentos. Maí se acuerda cuando una vez cumplo años, Maí y Tupán cumplí, y Tupán se acuerda que trabajaba en la combi. Entonces Tupán llegó con un pastelito así chiquito por su cumpleaños. Y a Maí le dejó esta risa, le dio el tubo. Y dijo Tupán, ven, dice, luces y feliz. Y debido al pastel, nos dio a todos, se acaban las rebajas. Dice Tupán, decía, si hubiera sido un pastel así grande, era algo normal. Así, y se acordaban, Maí siempre. Como los pasteles que se compran, que son para una persona, así. No, pero bien linda mi pa, acá está bien bonita. Bien bonita el canta mi pa. Ahora está mostrando abejas, todavía no llegan. No sé si ya se había venido, ya no se conectó. Yo creo que ya. Ahora ya está el mole. Ay, huele bien rico. Dice leche que olía por allá. Y vamos a hacer guacamole también. Ah, ahí está el perón ya para los chiles. Ah, qué bueno. Vean, así salió el mole. ¿Manda? ¿La cebolla? Ahí está. ¿Esta al lado de tu casa? Vean. Ay, les digo que huele riquísimo. Ojalá pudieran olerlo también. Pero ahí está. Vean que todavía no ha llegado. No ha llegado. No. No me ha dado mensaje. ¿A qué hora debe venir? Pues iba a salir a las dos, supuestamente. ¿Verdad? No sé. ¿Eh? ¿Cómo va tráfico? 3.48. ¿Cuándo le haces? No, no. Me voy a apagar a través de mí el tráfico. A ver, déjame buscar aquí los contactos. Pues esa... ese día dos... No, el primero. El primero que iba a ir para acá. Yo me andaba chocando a veces. ¿Cómo? Otra, otra. Sí. Así llegara aquí. Otra van para atrás. Espera. Aquí me está, ¿verdad? En el fondo. Ahí una camioneta se puso... ¿Eres de cámara boxe? ¿Dónde ibas y qué? Iba para los grupos. Ok, pero... ¿Sabe, sabe, pasar el turno? Yo vine aquí a la corracha. Porque se puso a amenazar en la curva y ya se lo metieron. Ok. Ah. Dejame, porque aquí tengo unos libros de las fronteras ahí. ¿Seis ciclistas? Sí, déjame, déjame... Le mando a la cámara. A ver si dice que sí. Sí, sí, sí. ¿Qué es tan angelico? ¿Té, oye? ¿Té, oye? ¿Té, oye? ¿Té, oye? Baby, ¿té, oye? ¿Té, oye? ¡Té, oye! Yo andaba, querías llorar que no llegabas. Ajá. Yo dije que no iba a venir. Está chillando. Nada, pese. Tienes que chillar, acabas de hacer emoción. Son fresas. Sí, son fresas. ¿Quién le regaló? Ese pollo, tajona, ese pollo. ¿Y si dejanos llegue a ver? Sí, le dijo que no había llegado. No, perdón, a mí lo veníamos. Que cuando llegara fuera con él. ¿Sí sabes? Ese es un bonito y a la vez un mal regalo. ¿Cuándo te metiste al baño? Esa tiene que ser de vibra, así como de cajeta. ¿Cuándo te metiste al baño, baby? Cuando te metiste al baño, luego llegó un beijo y le corrían y se fueron para bejucos. ¿Qué pasan ingratos? Cada rato. Venga, no ha llegado. Venga, no ha llegado. Venga, no está diciendo el cuñado. No ha llegado, ay, no ha mandado mi mensaje. ¿Qué pasó? Yo dije, falta que no vaya a venir. La que se me va a armar ahorita llegando a la casa. Ay, venga. Muy bonitos. A ver si te quieres. Me quiero, pues. Sí. ¿Seguro? Para que no sea tan triste. Me quiero tomar. Sí. Otro segundo. Sí, sí, sí. Anoche eso era que me despierto como a las 12 y le digo feliz cumpleaños. Gracias. Y ya. No se acuerdan, espera. No se acuerdan. No se acuerdan. No. Nada más no sé. No es cierto. Yo me dormí a la una de la mañana. Sí. A decidir ensalarnos. Gracias. Ya, estás completa. Ahora sí. Ahora sí. Es que me hacía falta. ¡Pollo! Le metemos a la fluisa. Ven. Es que para yo meter, para terminar con el guacamole. Hola. Mientras tú. Lo vas a comer. Ayuda, va a quitarlo. Me cortó. Me cortó. Me cortó. Me cortó. Me cortó. Sí. No sé si tú puedes llevarlo o puedes ir. Es este. Para la carne, ¿sabes? ¡Ah! La clima es el dieta, ¿eh? Es sorpresa para los pedazos. Es un pastel. La clima es el dieta, ¿eh? Es de ahí, de frente a la comadre. Sí. Ahí lo compré. ¡Ay! Está bien rico. Podría que se bajó a la carrera. ¿Esto se va a congelar? Esta, así. Sí. Ya tienes que sacarlo. ¿No? ¿Pero dónde lo vamos a poner este suelo? A la bañalera. Se bajó a la carrera. Deja el pastel. Lo bueno es que te regalas a ver dónde lo hay. ¿Está bien caído esa cosa? Sí. Vale. ¡Una! ¡Ese! ¡Una! Este no sé, no sé qué sabor te gusta, ¿verdad? Yo lo pedí. Sí. 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 El día en que tú naciste, nacieron todas las flores, y en la final de lo mismo, cantaron Y a mí el amanecer, y a la luz del día nos dio, cantarte de mañana, y a aquella visión ¡A la triquititriquín! ¡Bravo! ¡A la mío! ¡A la voz! ¡A la rimbomba! ¡Tribi! ¡Tribi! ¡Bravo! ¡Que le muerda! ¡Que le muerda! ¡Que le muerda! ¡Eh! ¡Eh! ¡No! ¡No contó! ¡No se miró! ¡No se miró! quedó la mordida muérdele eso beso 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 otro beso otro beso otro beso no quedó un caso es que lo pasó viejo beso 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 para que la rada siga pisteando primero una pieza primero una pieza a mi amor voy a buscar un rincóncito un cielo para al esconderlos tú y yo corren consigo en el cielo hola 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 este regalo me lo hizo una persona muy especial para mi es mi mejor amiga mi amiga luz y vamos a ver que ella fue especialmente a Bucucos a saludarme y ella sabe que le quiero y ella sabe que le quiero la manera de ver la manera de ver las cosas y definitivamente me ha influenciado con su forma de ser espero que podamos compartir muchas más experiencias juntas y podamos crecer como personas alguna lado de la otra mira mira ay voy a poner ahí en mi cuarto ella sabe que le quiero mucho mira hay ay 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 una ferrero un buen ferrero ¿Qué es? ¿De vidrio? ¿Sí? ¿Los pétalos son de oro? No, es plástico ¿Sí? Ah, sí Pétalos de oro Hay una que es pétalos de oro de 24 pilates Ok No, yo lo sé porque una vez la miré Jordan se la compraron a a una novia ¿Y qué crees que se la compraron? ¿Quién crees que le andaba a usted? Pues para mi aniversario mi esposa me haría regalado una rosa de oro ¿Para qué te cansaba? Era bebé ¿De picones? ¿Vas a corriendo? ¿De qué? Que cuando ven a ver que dijeron beso cuando tenías pastel se fue como con ganas y al mismo tiempo dice me hace daño ¿Qué si me hace daño suegra? Imagínese Va a salir más caro ¿Cómo dice? ¿Sale más caro el caldo que las albóndigas? Venga Entonces supongamos como que hubieran sido novios y todo eso que bebé no supiera ¿Verdad? Tienen novios y que quisieras darles un beso y que ella tuviera pasado el ex ¿No le vas a dar nada de beso? Sí ¿Viste tú? ¿Aunque te lo armaras? Mira Vale la pena Sí, una vez le dio la red por tres días Sí A ver la de esta Tiene unos foquitos aquí A ver ¿Ya viste? ¿Dónde prende? Ay, te encontré que una palomita tenía puro aceite Mira No, son foquitos No, sí, mira Tiene zapilas aquí Sí, mira Sí, tiene ¿Dónde tendrás? Pues ahí está el interruptor ¿No? Aquí está la batería Ahí está el interruptor también Te sirve, ¿quién sabe? Pero ahí está Un palillo Ahí el corto Ahí Ahí está Pero se apaga sola, yo creo ¿Y dónde más estaban las demás? Te sirve, ¿quién sabe?